Ucrania dice haber repelido el mayor ataque con misiles contra Kiev desde el comienzo de la guerra. Rusia, por su parte, afirma haber alcanzado un sistema de defensa norteamericano Patriot en la capital del país, entre otros objetivos. Informes de las Fuerzas Armadas Ucranianas mencionan el derribo de seis misiles supersónicos de última generación Kinzhal y nueve misiles de crucero Kaliber. Según esta información, solo cayeron restos sobre la ciudad, hay daños en algunas zonas y varias personas resultaron heridas. Las autoridades rusas han declarado que es imposible derribar misiles Kinzhal, especialmente con los medios de los que dispone Ucrania. Moscú calificó de falsa esa información. Washington, por otro lado, ha asegurado que se puede confirmar el éxito de los sistemas de defensa antiaérea ucraniana. Y en otra parte del país, Kiev afirma haber avanzado en su contraataque en la ciudad de Bakhmut, pero ha querido dejar claro que no se trata de la contraofensiva de la que se lleva hablando meses. Gracias por ver el video.